Buenos días mi gente, pues nada, deciros que paséis un feliz miércoles, que todo salga de lujo, que tengáis un buen día, buen día no, mejor todavía. Y nada, hemos venido esta mañana, le vamos a montar la terraza a la Mari y ya nos vamos para el campo. Estamos aquí porque estamos cerrados, o sea, lo que es de las puertas para acá, sabéis que no se puede entrar, estamos montando la terraza y ya nos vamos para el campo, y antes de irnos, vamos a dar los buenos días. Decid que nada mi gente, ayer nos mandaron un paquete, vamos a abrirlo para que lo veáis. Conora, déjame tu navaja. Déjamela por favor, que no llevo yo mi navaja. Coge, cóprate y así la llevas ahí. La navaja la tienes con la cuarta mi gente. No, 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 está ahí en la fogoneta. Sí, 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 sí. Estén las fogonetas, me hizo. Y ahora, y ahora. Eres, lo que es decir lo que eres. Sí, sí. Decidle que me enseñe la navaja mi gente cuando podáis. Ahora, ahora de poco. Además, hemos aprovechado este año y en vez de hacer muchas edificaciones, pues hemos hecho el tratamiento de la naturaleza, hemos analizado 1.600 cuadras para el sanitario, o la civil. Mirad mi gente. ¿Esto es para mí? Esto es para verla. Mirad. Esto es siempre para arriba. Siempre para arriba. Aquí va, vamos mi gente. Qué guapo, de zarzaleros, zarzaleros españoles. Mirad qué chulo. Mirad, mirad. Ay, y se ha puesto el mono hoy, no me había dado cuenta. Mirad qué chulo. Vamos a ponernos. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Se ve? Está, está muy guapo. Sí, pero tiene que ser este perro para antes para que se te vea la larga. Qué guay. Muchas gracias. ¿Te acertás? ¿Eh? ¿Te acertás? Sí, te voy a ver. Yo no había estrenado. Ay, que pone mi nombre. Que no me ha dado cuenta. Mirad mi gente. Qué chulo. Ah, mira, yo mandé unas pegatinas. No me acabas. De zarzaleros españoles. Qué guapo. Ah, aquí está. Mirad mi gente. En Giavero. Aquí nos han mandado. Zorzaleros españoles. De Zorzaleros españoles. De Zorzaleros españoles. Y esta es la verdad. Es tu guapo. Bueno, vamos a leer la carta. Hola, Penchi y Manuela. Desde Zorzaleros españoles es un placer mandarte estos regalos. Ya que en este grupo somos muchos de los que te seguimos y disfrutamos mucho, muchos viendo las tareas del campo que haces cada día. Como cazadores, viéndote cómo haces las cosas, muchos de nosotros nos sentimos identificados contigo. Porque no hay mayor conservacionista y ecologista que los que amamos el campo. Eres un ejemplo a seguir. También es un placer ver que las mujeres van ganando su sitio. Como así pasa con Manuela, ole por ella. Y poco más decirte. Que gracias por darnos esa dosis de optimismo todos los días. Y que ese siempre para arriba cura más enfermedades que las pastillas de los médicos. ¡Qué grande! Un orgullo para los más de 17.000 Zorzaleros españoles que formamos este grupo. Que paséis nuestro escudo por todo el mundo. Un enorme abrazo, Penchi y Manuela. Siempre para arriba. Firmado la familia Zorzalera española. Un millón de gracias por el pedazo de detallazo que habéis tenido. Y el orgullo es nuestro de que os habéis acordado de nosotros. Y nada, un millón, un millón de gracias. Mi gente, ¿qué más os podemos decir? Muchas gracias y no preocuparse que este se va a pasear. Bueno, por esta España, por esta España no sé, pero por donde yo vaya sí. Mi gente, siempre, siempre para arriba. Que os quedamos y que paséis un feliz miércoles. Siempre para arriba.